Caminamos hacia la esclavitud, con sueldos que no dan ni para la luz Mi cabeza solo pensando en flux, llenar mi cartera fumando Una reforma que represiona obrera, quieren meterme a remar a las galeras Ya soy el Ibérico, soy una fiera, que no se arrodilla ante el sistema Nos quieren robar lo que ya hemos pagado, nos quieren cobrar, me hago Hassel Hassel Hart Para tirar porque aquí ya no renta trabajar pa' ganar Mi mentalidad siempre fue ilegal con la que está cayendo, no voy a cambiar Lo que hay en la calle no está tan mal como el poder de los bancos y su mafia negal Woah, get a light, woah, take ya away Haz tu negocio, but don't lose the face Woah, get a light, woah, take ya away No dejes de luchar while you make your money No, no soy mano ni obra barata, eso es lo que les mata Chicos de barrio dando la lata, haciendo platata Con ganas de partirle la chota, to' los chapas, pastis, disme y casatas Hey, shot and drop the bomb, el Denficom Formen batallón que las calles se prenden Y traigan bolotuf, copte un bolotuf como guerrilla rebelde para ver si lo entienden No quiero salir con bulletproof Pero a este túnel no le veo la luz Mi canción es triste like a blues Por la situación de mi juventud Ya no hay más opciones, ya no hay na que hacer En mi dinero sigo luchando con fe Por un cambio como debería ser Igual Ryan Justice y nadie Me hago con leyes injustas que no tienen aceptación Ni justificación contra parte de población Economía sumergida o lo vagination Los ricos evadiendo impuestas Eso está, no quiero un país en el que andemos con Glock Dirige tu rabia contra el estado opresor No contra tu hermano del gueto El enemigo está más alto No, no soy mano ni obra barata Eso es lo que les mata Chicos de barrio dando la lata Haciendo plata Con ganas de partirle la chota Todos los chapas, pastis, disme y casatas Hey, shot and drop the bomb, el Denficom Formen batallón que las calles se prenden Y traigan bolotuf, copte un bolotuf como guerrilla rebelde para ver si lo entienden Si no soy mano ni obra barata Eso es lo que les mata Chicos de barrio dando la lata Haciendo plata Con ganas de partirle la chota Todos los chapas, pastis, disme y casatas Hey, shot and drop the bomb, el Denficom Formen batallón que las calles se prenden Y traigan bolotuf, copte un bolotuf como guerrilla rebelde para ver si lo entienden No, noлу no no, no XXX No, 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 no No, no Gracias por ver el video.